Como muchos saben, se cumple un año de la incorporación de la aplicación CBP-1 para solicitantes de asilo al sistema migratorio en el país. Esta herramienta llegó como una solución, pero sigue siendo criticada por usuarios tras demoras en el sistema. Desde Tijuana, Vicente Calderón nos amplía. En las inmediaciones de la Garita de San Isidro, una organización religiosa ayuda a usar la aplicación CBP-1. Lo que buscamos es brindar la información de cómo usar la aplicación y que sepan que hay un modo seguro de poder solicitar asilo. Este mes se cumplió un año desde que la administración Biden habilitó la aplicación telefónica para los peticionarios de refugio. Más de 360 mil personas ingresaron a Estados Unidos para iniciar ese trámite hasta noviembre. Último dato publicado por el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza. La mayoría provenían de Haití, México y Venezuela. No es tan complejo, simplemente es hacer el registro en la aplicación y pedirla diariamente. El colombiano Sebastián Carvajal la consiguió en un mes. Es una felicidad absoluta porque es el sueño americano, ¿cierto? Es llegar y instalarnos, cambiar nuestra vida y ayudar a nuestras familias. Pero aún en Tijuana, la ciudad donde 400 personas ingresan diariamente gracias a la aplicación, hay quienes no la ven tan exitosa. Aunque en teoría suena como algo que pudiera facilitar las citas, ha sido una aplicación muy desigual porque la mayoría de personas migrantes se les dificulta el acceso a internet, a tener un teléfono donde puedan hacer una cita. La ley norteamericana reconoce el derecho de pedir asilo directamente en las garitas. Lo que en realidad causa es que las personas tengan que esperar en México en condiciones peligrosas. Hemos visto que muchos han sido víctimas de secuestro, de violencia aquí en Tijuana. Esta mexicana habló con nosotros a condición de que no reveláramos su identidad. Tengo cuatro meses y no me ha llegado cita. Como ella, muchos vienen huyendo de la violencia en sus comunidades y sienten que mientras no crucen la frontera, su vida seguirá en riesgo. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV.